hola a todos a ver este este tutorial de hoy va a ir de los bajos de línea del zoolocarbono de los bajos de línea básicamente nosotros con la embarcación burburín tenemos tres tipos de bajos de línea uno para jurel para cebo vivo otro que lleva un quitavueltas y después ya os explico cada uno y otro que se monta con una línea bien fina que va desde 056 hasta el 080 estaba montada sin dudo y cada una para diferentes situaciones pero de todas maneras me voy a centrar voy a ir una por una porque después el vídeo se alarga además hoy me voy a centrar con la línea del cebo vivo y es una línea que normalmente ronda al 0 90 un milímetro ya que es una línea que la colocamos a una profundidad ya considerable 100 metros 90 80 y más que nada es para improvisar cuando cuando no llevas cuando has tenido pereza de preparar un equipo o un montaje 100% que lleva su trabajo bastante pues estos días que no voy a llevar montado pues tienes que improvisar con algo pues ahí y la usamos para cebo vivo porque a esta profundidad tampoco importa tanto tampoco importa tanto el diámetro de la línea y bueno eso os voy a explicar hoy me centro con el cebo vivo el líder para el cebo vivo para no para no montar otro os enseño este que el último día ya estuvimos pescando os voy a enseñar la parte del embuchado supongo que muchos ya sabéis del embuchado es la forma más fácil normalmente usamos 20 metros aquí lo tenemos es una garza a la línea del carrete otra garza a la línea del embuchado y aquí está el embuchado esta parte y terminado con hilo dental encima de del nylon apretando el multifilamento pues ahí tenemos que no perdemos nada de fuerza de la línea porque no la hemos manipulado para nada está trabajando sin nudo 100% fiable bueno a ver no lo explico la línea para el cebo vivo un diámetro más más grueso porque porque se puede improvisar en cualquier momento estamos hablando de cebo vivo que también después lo explico que lo vamos a colocar a una cierta profundidad lo vamos a colocar más o menos si pescamos a 140 metros más o menos estará 100 metros 110 120 depende después lo explico línea gruesa por causa la profundidad y por la facilidad en improvisar o sea si hemos tenido pereza de preparar un equipo un líder al 100% pues que normalmente pasa hoy no tengo un líder preparado pues aquí lo podemos improvisar en cuestión de 5 minutos está improvisado el sistema el sistema es este ya lo conoceréis seguramente en el mismo sistema que en el año 2000 yo ya estaba usando y es este es línea y protección de diente embuchado en el anzuelo hay más maneras hoy os digo me centro en esta os lo voy a montar para que veáis cómo se monta a ver cómo como os he explicado es una línea de un milímetro y para improvisar para la facilidad además va a estar una profundidad que no importa mucho lo primero puede ser con remache pero yo a la línea de un milímetro normalmente este nudo ahí lo tenemos terminado después aquí tenemos un multifilamento embuchado uno dentro del otro el multifilamento simple son 130 libras al doblarlo son 260 y tan fácil como esto ya lo tenemos ahí el anzuelo ahí y ahora vamos a coger un hilo de coser cualquiera yo les explico por qué este hilo de coser lo metemos dentro de la argolla del anzuelo ahí y lo metemos dentro de la garza del nylon bueno ahí lo tenemos el motivo es el siguiente a ver esto lo empaquetaremos con con cinta aislante qué pasa si no hacemos este nudo con hilo de coser es que los cebos a veces tienen su potencia son jureles bastante grandes y lo que no tiene que pasar es que el jurel nos desempaquete el paquete que hemos preparado está claro que si lo apretamos mucho con el cinta aislante el jurel no lo va a deshacer pero después pasa una cosa en caso de que este anzuelo que un 90% de las veces clava en el lateral de la boca pero a veces pasa que clava en el interior si hemos apretado mucho aquí para que el jurel no lo desmonte lo que pasa es que la tumba romper con los dientes esta línea si hemos apretado demasiado aquí a ver la forma ahora ya tenemos esta seguridad que el jurel ya no lo desmonta bueno cogemos un trozo de cinta aislante y empachetamos el multifilamento encima de la pata del anzuelo sin entrar en la parte redonda porque en el momento que lo apretamos en esta parte de aquí le creamos demasiada resistencia a la hora de soltar y es un perjuicio porque he tenido lo digo porque he tenido problemas y de esta manera se soluciona otra cosa el cinta aislante al revés nunca con el pegamento a la línea por causa de que con el tiempo el pegamento se seca ofrece demasiada resistencia y el atún si clava por dentro lo que va a pasar es que nos va a romper la línea con los dientes y así siempre de esta manera montado de esta manera siempre tendremos la misma resistencia que es la del hilo de coser exactamente la misma porque el cinta aislante tiene el pegamento por fuera y ahí se queda cebo vivo en el fondo ahí se queda tiene una resistencia y suelta siempre a la misma cuando debemos pescar con línea más fina ya en otro tutorial os enseño como es pero a ver a esta línea de un milímetro le hacemos un nudo y está perdiendo está perdiendo fuerza está claro siempre he empleado esta marca el motivo de emplear esta marca no sé si mejor o peor que las otras pero sí que acontece con esta es que después de un combate poniendo la línea casi a su límite no se deforma o sea después de uno se puede hacer otro no se queda como un acordeón como la mayoría de marcas supongo que habrá otras marcas como esto como esta como esta que no se deforma pero yo no la conozco la que conozco es esta otra cosa esta línea es de un milímetro cero cincuenta aguanta cincuenta y ocho kilos vale aguanta cincuenta y ocho kilos es una exageración hemos de pensar que le hacemos un nudo puede perder un veinte un veinte por ciento que nos iríamos a cuarenta y cinco kilos más menos con un veinte por ciento menos nos vamos a cuarenta y cinco kilos y si le quitamos un veinte por ciento más por la mentira que pueda decir la marca referente a su resistencia le quitamos un veinte por ciento más nos vamos a treinta y dos o sea que estamos a treinta y dos kilos quitando el veinte del nudo el veinte margen de mentira que pueda decir la marca vale que tampoco dice mucha mentira esta marca estamos en treinta y dos en esta nap un atún a quince kilos de freno es muy complicado aguantarlo o sea todavía estamos a un cincuenta por ciento de la resistencia de lo que hemos preparado a quince kilos si nos vamos a veinte pues todavía estamos a quince kilos por debajo de la resistencia o sea vamos sobradísimos y solamente de un milímetro y improvisado y con un nudo o un remache bueno y con el con esta técnica de del cebo vivo y de colocar el cebo vivo en medio del cardumen donde está el jurel para cuando venga el atún que se aparta se aparta el jurel y se queda nuestro cebo pues hay que poner un plomo y os voy a mostrar lo que ahora últimamente estamos usando no sé si lo vais a percibir es este esta esta pinza amarilla que no sé si lo veis en el interior tiene un punto y una goma alrededor en cada lado y la presión del muelle es bastante fuerte o sea que que pasa con esto que nunca vamos a perder esto nunca aun que pique un atún de 200 kilos hará la carrera y esto nunca nos va a salir de la línea y si al final del combate cuando viene el plomo lo queremos dejar en la puntera de la caña esto nos va a bajar hasta el anzuelo hasta la boca del atún es espectacular nunca lo había usado últimamente lo usamos y es una pasada no sé si lo percibís aquí dentro tiene una pinza una punta como un diente que lo que hace es que no se sale de la línea y muerde tan fuerte que tampoco se mueve de su posición en cambio cuando cuando terminas el combate que levanta el atún esta pieza se va hasta el final o bueno o la quitas con la mano la puedes quitar también pero si no la quitas la puedes hacer deslizar a través de la línea sin perjudicar nada a la línea bueno y pescando con el cebo vivo os voy a explicar un poco como es la parte más efectiva de la pesca con cebo vivo normalmente se pesca con cebo vivo cuando estas en una zona donde habitualmente hay banco de cureu o caballa si hay banco de cureu o caballa como lo haremos os lo enseño gráficamente aquí en el papel a ver tenemos en la sonda vamos a imaginar la sonda con un banco de cureu pues aquí tenemos 140 metros aquí tenemos los 90 por ejemplo y un banco de cureu pues que nos sube aquí hasta los 90 que haremos con el cebo vivo y con este montaje que os he explicado pues normalmente yo lo pondría aquí que pasa si lo ponemos aquí tenemos el banco el banco de cureu que nos sube hasta los 90 metros estamos aquí a unos 100 metros que habitualmente lo que acontece con esta plaga de atún que tenemos pues si vais bastante lo habréis visto muchas veces y es que de repente lo que pasa es tenemos el banco de cureu aquí y de repente pues se nos aleja por un motivo u otro se nos aleja de la vertical o se comprime en el fondo alejándose de la vertical al lateral al lateral del cono de la sonda si tenemos el banco de cureu aquí pues en la central lo veríamos así lo veríamos aquí más intenso aquí porque se ha comprimido cuando se comprime el 99% de las veces es porque aquí hay un atún que muchas veces no lo vemos que pasa si nosotros tenemos el cebo vivo aquí que cuando se aparta por causa de un atún pues el nuestro queda en solitario allí y la picada es inminente como siempre pues claro no son matemáticas a veces bien a veces no tan bien pero este es el sistema poner el cebo donde está el banco de cureu que cuando se nos comprima por causa de un atún de la vertical del barco se nos va a ir el banco de cureu y se va a quedar nuestro cureu en solitario ahí acontece la picada ahí acontece la picada a la profundidad donde estaba el banco de cureu y que haremos cuando veamos en sonda que se aparta el banco de cureu se aproxima al fondo o bien porque se aparta al lateral del cono o bien porque se va al fondo os explico lo que es lo más correcto para conseguir la picada vamos a imaginarnos la línea del carrete a ver si se puede percibir la línea del carrete el cureu mi mano es el cureu que pasa cuando cuando en el fondo cuando entra un atún y tenemos el cebo vivo en el fondo lo más normal pasa esto o sea que el cureu se junta con la línea esto se percibe si estáis pescando así pues veréis que cuando levantáis el plomo no notáis el peso del cureu hasta que se estira y después lo notáis o sea el cureu está en esta posición exactamente en esta y son dos líneas una al lado de otra lo que hay que hacer cuando se percibe en sonda que el cureu se ha apartado de nuestra vertical es levantar el plomo al levantar el plomo lo que hacemos levantamos el plomo y dejamos una sola línea el cureu aquí abajo y tiene libertad de movimiento este es un momento este es un momento de libertad de movimiento este es un momento donde es más fácil que se produzca la picada en cambio en cambio así tenemos dos líneas y nos provoca pues problemas para conseguir la picada esta es la posición hay que levantar el plomo hay que hacer movimiento con la línea para conseguir la picada y de hecho si miráis los vídeos del burburín veréis que siempre que hay una picada normalmente tenemos la línea en la mano ahí bueno con el cebo vivo con este bajo de la línea que os enseño normalmente bueno nunca ponemos quita vueltas os explico el motivo cuando es cebo vivo habrá muchos que piensen pues si encebamos por la cola yo tengo más picada si encebamos por el lomo a mí me va mejor si encebamos por la nariz no sé qué pues ni si por la cola ni si por el lomo ni si por la nariz no sé cuál provoca más picada lo que sí sé es que si lo encebas por la nariz está actuando como como un un artificial si lo encebas por la nariz cuando el plomo lo descende hacia abajo el jurel se va navegando como un artificial separado de la línea y navegando cuando lo subes para comprobar si el cebo está bien o no pues sube navegando como un artificial por estar encebado por encima de la nariz si lo encebas en el lomo o en la cola cuando baja baja del madrado del madrado o sea a lo mejor dando vueltas a la línea si lo encebas por el lomo pues lo mismo baja del madrado del madrado y cuando lo subes para revisar sube del madrado ahí provocas provocas giros en la línea y pues qué pasa que si no hay quita vueltas pues no es efectivo encebando por la nariz no necesitas quita vueltas para el cebo vivo en el fondo no necesitas quita vueltas al no necesitar el quita vueltas ya no necesitas guardacabos perdón ya no necesitas guardacabos ya no necesitas inventos ya es menor metal en el cebo para mí todos son ventajas si encebáis por la nariz si encebáis por la nariz no vais a necesitar quita vueltas y mucho más simple el montaje esto es lo que yo veo bueno es lo que nosotros usamos habrá muchas maneras esta es así bueno y y ahí estoy os voy a enseñar un poco con dos aparejos estamos pescando este normalmente es el que ponemos a esta profundidad con cebo vivo tenemos equipos más ligeros que es cuando ya vemos la tunel en superficie pero este es el que normalmente estamos pescando ya a más profundidad y el más potente y tenemos a bordo de un barco burburi es un 50 libras creo que la caña 50-80 pero de esto quien sabe más de mi socio yo no sé mucho de esto lo único que os puedo decir de este equipo este equipo después de 30 o más años pescando el atún rojo es el único con una reducción de velocidad lenta que con la caña doblada a su límite pero al límite de la caña o sea doblada al límite tú sin sin bombar puedes darle la manivela esta es la ventaja que yo le veo a este equipo que es muy ligero y tiene una potencia de velocidad lenta brutal nunca en mis manos había tenido un equipo como este lo mejor que he probado hasta el día de hoy bueno Avet marca Avet 50 dos velocidades creo que la caña 50-80 o bueno aquí en mallorca en chanemengual en chanemengual lo podéis encontrar un buen equipo en el próximo tutorial hoy nos hemos centrado con una línea de un milímetro a cebo vivo pero en un próximo tutorial nos centraremos en este equipo con una línea de 0.60 0.56 0.70 como mucho y sin nudos y montaje pata negra para tener casi la misma seguridad que con esta línea de un milímetro sin nudos hasta la próxima